Saludos y bienvenido una vez más a su canal de noticias, si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en la República Dominicana y el resto del mundo. La suma que le piden al Dr. Nastra nos llega hasta nuestra redacción que circula en las redes sociales un vídeo al que un hombre exige una fuente cantidad a la influencia del Dr. Nastra o de lo contrario su hijo el Dr.cito amanecería quemado en la cárcel. Asimismo mi gente, la suma que le están exigiendo son dos millones de pesos. El vídeo ha generado decenas de interacciones en las redes sociales. Le leeré algunos de los comentarios de las personas preocupadas por lo sucedido. Fiordaliza Rodríguez dice, Dios lo cubra con su manto, Dios me libre de ver envuelta en cosas iguales. O a mi familia, el sufrimiento de ese padre es muy fuerte. Juana María Mejía García dice que las cárceles, quienes las controlan, eso tierra de nadie, Dios nos proteja. Rosa Castro, no hay muerte porque con eso no se gana. Dios quiere arrepentimiento a los culpables y que busquen el Señor porque Cristo viene ya. Otro de los comentarios es de Celestina Esteban y dice, tengo al Dr. Nastra colgado en el alma. Eso me tiene muy triste. Pobre doctor. Dios es grande. Desde San Pedro de Macorís. Tranquilo doctor. Cuídate tú ahora. Que esa vuelta, no dudo que arremeten contra tu familia, mi amor. Bendiciones y tranquilo. Te puedes dar algo. Ay. ¿Qué opina usted sobre las amenazas que recibe el Dr. Nastra? Déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el mundo. Dios nos bendiga y será hasta un próximo video. Dios nos bendiga y será hasta un próximo video.